Yo ya tengo aquí 12 años viviendo aquí en Girón. Mi esposa es de aquí, pues mis suegras son de aquí, del cantón de Girón. Me llevo con todo en el barrio, yo vivo en el barrio industrial. Ahora me encuentro aquí, pues, con esta situación de que lo están culpando, pues, a mi hermano y a mi sobrino. El problema es de que el día de ayer, pues, por la noche, le han tomado una foto, pues, a mi hermano y a mi sobrino en el hospital y justo mi cuñada, la esposa de mi hermano, estaba haciéndose atender, estaba internada con, puesto unos sueros. Y le suben por las redes sociales que son sospechosos. En verdad, es un delito culpar a cualquier persona. Mi sobrino es menor de edad y eso también es un abuso también lo que están haciendo. Lo que pasa es que mi esposa cayó con un problemita, dolor a estomacal. Ya la llevé el día miércoles, antes de ayer, al hospital, como a las cuatro de la tarde haya sido. Y de ahí el médico le supo manifestar que si volvían los dolores de nuevo, que regrese de nuevo a emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ayer ya llego, en horas después del almuerzo, llego a casa, mi esposa con fuerte dolor de nuevo. En el momento que llegamos al hospital, estábamos ahí, le pusieron suero y nos quedamos como, más o menos hasta las diez de la noche haya sido. Y justamente, no recuerdo la hora muy bien, pero ya era de noche que llevaron a un niño que lo habían golpeado, algo así. Ya, y la gente estaba alarmada porque lo habían golpeado. Y antes de ayer, justamente, que yo ya estuve en el hospital, también llevaron a una niña que así mismo le habían golpeado, algo así. Ya, entonces, ya han habido rumores que yo, que qué hacía en el hospital, que justamente antes de ayer, y ayer estaba en el hospital, nos habían tomado una foto, a mí con mi sobrino. Y justamente, verá, aquí, aquí está un certificado médico del doctor. Yo soy una persona trabajadora. No está bien de que, porque, yo sé que no me conocen, porque soy nuevo acá, que vine recién donde mi hermano. Pero no, porque ya quizás me ven desconocido, anden acusándome, porque justo en las redes sociales habían subido unos comentarios de que, aquí están los dos sospechosos, tendrán cuidado, ellos son los dos sospechosos, supuestamente que han secuestrado al niño. Porque aquí, yo que sepa, mi hermano vive años, y nunca se ha escuchado aquí esos casos de robos, de cosas así como lo que está pasando. Es como pongamos la foto que nos han tomado y con los comentarios que hay, que nosotros somos los supuestos sospechosos. Ya, entonces, podrían coger y quizás hacernos cualquier cosa que no deberían de hacer, quizás agredirnos o algo, a personas inocentes. Entonces, eso yo quisiera aclararle a la ciudadanía, a las personas que ven este medio de comunicación, y que vean, y las personas que han estado dando los malos comentarios sobre nosotros, que quizás, no tanto que se disculpen, pero que reconozcan que cometieron un error.